¡Venga! 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 De nuevo acabado en la ciudad Estar arriba, si empezar por ir a mostrar Sin importar los problemas Pero en mi casa es el que te da y tu formas de morir Sigo a cada vez que hay Sigo amigos y no es tan solíamos quebrar No tengas todas las penas Pero en mi casa es el que te da y tu formas de morir Estoy donde hay ¡Venga! Ya no tengo no hay ¡Que te da y tu formas de morir! ¡Por quê, por qué mira acá!